hola mi gente hermosa cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal y cuénteme cómo le fue en el año nuevo y espero que este año les traigan muchas bendiciones muchas cosas bellas mejor dicho puras cosas hermosas y bueno ahora estoy aquí para les traigo los favoritos de este año lo que más usé los más importantes porque la verdad usen muchos pero les voy a mostrar los que de verdad son como mis los que no puedo soltar los que he estado usando lo que me ha encantado y pues bueno sin más preámbulos vamos a ver el vídeo chico y para comenzar voy a tratar de hablar de los primers del rostro de lo que se usan antes de la base voy a mostrarles dos productos uno que es en versión de como les digo los precios más altos de gama alta y precios más económicos y voy a cruzar con lo de el precio más económico que viene siendo como que lo que se encuentra más en las farmacias en páginas de las mismas marcas que son más accesibles a los precios entonces voy a comenzar con este primer que yo usé más para base antes para el rostro para usarlo antes de la base es este de costal sense que se llama peguinen face primer ese me gustó mucho porque no deja la casa la cara muy grasosa y puede también funcionar en piel de grasas y en pieles secas pero también me gustó bastante bastante y hablando ya de marcas como más cara está esta que es el hango verde tu face este también me encantó y la verdad este te ayuda cuando tiene la piel reseca demasiado reseca este te deja ese acabado jugosito en la piel y es muy bueno y te dura bastante la base verdad me fascinaron los dos y fueron los que más usé este año y sigo con los con las cremas que eso para hidratar la piel que son los que se usan antes del primer mejor dicho pero creo que ahí me salte y debería haber empezado con esto con los hidratantes de la piel y lo mismo voy a mostrarle en la versión más económica y la versión más cara bueno esta del económico use este de neutrógena que es oil free agne moisturizer que este me encantó este los tú creo que usé como tres botes de esto porque porque este cuando tú padeces tiene mucho granito en la piel este te ayuda bastante y esto en realidad me ayudó muchísimo y este por lo que estoy usando también usé el jabón que es para grabarse la cara y eso también me ayudó demasiado a minimizar más luz me estaba saliendo demasiado granito no sé por qué pero incluso por aquí tengo el otro pero esto la verdad es un canto y ya en versión más cara es este de clinic que también es muy bueno cuando tú padeces de granito en la piel este bastante bueno y este hay dos que es para piel seca y para piel grasa entonces como yo tengo la zona de grasa y ya está aquí a reseca entonces usé esta que es el de clinic y es un gel está un gel y la verdad también me gustó mucho porque no te deja la piel así como se difumina muy bien y se seca se absorbe rápido vale la pena el producto y siempre ya este tengo varios años y no lo puedo dejar siempre la paz vamos a seguir con la paz y las bases fueron varias las que me gustaron pero las que más usé fue en versión más económica tengo esta también que es de neutrógena y volviendo el tema de los granitos esta me ayudó muchísimo y esto se llama skin clearance oil free makeup está exagerado tiene aceite salicílico ácido salicílico y esto ayuda demasiado para disminuir los brotes cuando a veces el estrés y todo eso por el trabajo el cansancio demasiado entonces esto ayuda mucho chicas de verdad se la recomiendo esta es la que yo uso a día e incluso ahorita la llevo puesta y ya más cara es esta de make up forever que es la la estima y definición con deseo y yo soy en el turno en el 153 y crean esto es muy buena que deja la piel muy bonita para fotos en vídeo esto queda muy bonito y ese no tiene protector solar que es lo que ayuda cuando nosotros usamos base y nos vamos a tomar fotos flash de la cámara hace como que te salga este aspecto fantasma en la foto entonces ésta la verdad la recomiendo mucho y es la que más uso cuando tengo fiesta o algo así es la que más he usado tengo otras por ahí que también me gustaron pero esta en realidad es más recomendable y estas son las dos bases del año volvos para hacer la base está este que es la versión económica de bank night de el banana powder que ese también fue el que más este año me gustó porque tiene un subtono este cálido sobre amarillo y cuando nosotros tenemos tono cálido en la piel este va muy bien ya en cara versión cara tengo este laura merciera que este es famoso súper famoso es uno de los mejores polvos traslucidos que para sellar aquí la zona de contorno de ojos corrector y para sellar la base también cuando usamos esa base demasiado como luminosa entonces si quieren un acabado mate les ayuda mucho y la razón por la cual me encantó es que por eso que no tiene protector solar no te sale ese acabado fantasma en las fotos porque se difumina muy bien y te deja ese aspecto como de pétalos de rosa en la piel súper suave entonces por esas razones me gustó este polvo y si los dos que son más recomendables y pues para que vean que podemos usar productos económicos también no solo caros y para continuar con los sprays que son para sellar el maquillaje este fue el que siempre estaba usando estuve usando uno de knicks pero lastimosamente se me terminó y pues se me olvidó y boté el bote pero después este es el que está usando siempre este me encanta me fascina este de max que es el fix plus que ustedes no lo han visto los dominos de usar en todos los vídeos y este más que todo no lo uso presionan maquillaje sino que lo uso para hidratar la piel antes de la base y los polvos esto me ayuda mucho son más te deja la piel muy refrescante y me encanta a mí me fascina este también los primer de para los ojos ay tengo uno que es de kiko pero se me olvidó sacarlo pero bueno este el que más he usado es este de max que se llama problem wear paint pot en el tono soft upper este es uno de los primer de ojos que más me encanta y el que he usado siempre y este la verdad creo que llevo dos de estos ya los he gastado y me fascina porque me dura la sombra mucho 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 y me da el color que yo quiero exacto de las ojas entonces es de mi favorito para que y continuo con los rímelos vamos a hablar de los rímelos los rímelos el que más me encantó de versión económica es este de telescopic de l'oreal este me fascina por dos simples y sencillas razones una porque como pueden ver aquí el aplicador es bien finito lo puedo usar en las pestañas inferiores y me dan las pestañas muy bonitas te separa muy bien las pestañas y te las alarga mucho más porque la verdad yo no soy como de esas chicas que usan pestañas postices y todo eso no sé no me puedo acostumbrar no soy muy práctica para usarlas y no pienso hacerlo no sé tal vez en un futuro ya pueda que sí esta es la de l'oreal ok y esta en la versión ya de gama alta tenemos esta de benefit que es la roller lash que este viene siendo casi lo mismo y yo casi no uso un crepador de pestañas siempre solo así y este también me ayuda mucho porque es casi igual pero tiene como una curvita en el aplicador y eso me fascina entonces esas fueron las dos pestañas que yo más usé y seguido con los delineadores con los delineadores tenemos aquí para hacer la línea de gato o sea que aún no soy muy práctica con eso pero trato en versión económica esta de wet and wild que es la mega liner esta a mí me encantó porque tenemos que acabar un mate no se me corre hay algunas personas que dicen que se te corre pero a mí no y en versión ya de marca cara tenemos este kit de estilo este me encantó también mucho 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 porque este me dura mucho y es waterproof y bueno para continuar va a continuar con este destila que me gustó mucho y la verdad se ha acabado mate me gusta mucho ya me concentraron pero bueno ahora para los delineadores de la línea de agua usé este de de Avon que se llama super shock este de Avon es muy bueno es waterproof no se corre es en acabado gel y la verdad este me dejó encantada creo que yo compré como dos o tres tres lápiz perdón y no lo he vuelto a comprar porque la muchacha a quien le compraba no se que se hizo y este de en versión ya de gama alta tengo este de Marc Jacob que este en realidad no lo compré este me lo regalaron en un paquetito de regalo de cumpleaños que fue en marzo me lo regalaron y la verdad no lo usé o sea como que sólo lo usaba para cuando tenía piezas y todo eso y la verdad me encantó y creo que lo voy a comprar ya en versión grande porque tengo una prueba pero la verdad me fascinó me gusta muchísimo y esa que sí como retractible entonces no tiene que estarle sacando punta y eso es algo que a mí me encanta y con que voy a continuar o bueno vamos a hablar de otro polvo que me encantó bastante fue este de estudio fix de max con este yo lo uso a diario hemos dicho porque eso me gusta como para cuando vea el trabajo casi digamos que un día uso base otro día uso polvo cuando uno no uso la base entonces sólo uso este polvo y hablando de rubores vamos a hablar de rubores de rubores en una versión más económica me gustó este mucho de milani que es en el tono rusty oro número 2 que era de los base por el blog este déjenme contarles que te lo usaba diario porque lo usaba también como como sombra entonces pero o sea diario para el trabajo y de los de mis ya ya listo y ese y no se duran bastante porque todavía está completo pero si casi que lo compré creo que lo compré al principio del año y este me gustó mucho y ya en versión cara me encantó este de cart que es en el tono true love en la cámara se ve como rosado pero no es rosadito es un color tiene su tono naranja naranja eso es un tono cálido eso a mí me encanta me encantó y es que está más reciente de todos y también se difumina muy bonito es lo que regora por eso que casi no se nota porque está como demasiado fuerte pero si me encantó y dura mucho todo el día y vamos a hablar de iluminadores de iluminadores versión económica tengo este de wet and wild wow que muy beautiful este fue como como que la mayoría de los youtubers la usaron la mayoría de bueno no todos los youtubers le gustan maquillaje verdad pero bueno o sea de la mayoría de los make up lovers le gustó este que tiene un brillo muy bonito y este este en el tono holy gold holy gold se llama vale 4.99 creo cuando ya estamos hablando de marca sea más caro pues esta paleta que yo se la mostré a ustedes cuando yo la compré y vean esta paleta es súper linda que es la de beca con jaclyn hill tiene un espejo así enorme enorme y pues con las cejas me gustó mucho las cejas la versión económica que yo usé y que terminé y que tengo que comprar otro porque lo terminé o sea estoy orgullosa de mi misma porque este año de acá dos productos donde yo nunca terminé los productos los doy por la mitad y a veces que cuando mi hermana bueno queda feliz de la vida no lo recibe y este si lo terminé que es este lápiz de NYX en el tono que se llama micro brow pencil y este es en el tono y este es en el tono brunette y creo que brunette no 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 lo hago pero si es en el tono brunette no sorry perdón expreso en el tono expreso y como todas me miraron en los videos usando siempre esta pomada de Anastasia Beverly Hills que ha sido mi favorita y que vean ya la llevo la llevo y de verdad no lo puedo creer que yo aunque ya está un poco lo que no me gusta de esto es que se seca muy rápido pero si vale la pena me gustó mucho esta pomada y es en el tono ebony y la voy a seguir usando cuando se me acabe esta voy a comprar otra si me gustó esta ha sido una a mi ahora si vamos con los bronzers versión económica tengo este también de Wet n Wild que es el dúo este que trae el banana para ahora el también a un lado trae el bronzer este bronzer me encantó lo usé a diario lo estoy usando a diario para el trabajo el polvo también el banana para ahora el otro lado también usé ya en gama alta tenemos este de Too Faced que este me lo vieron en todos los videos que es el tono Dark Chocolate So Play que este es asi y una cosa que me encanta es que huele chocolate si me encanta huele mucho chocolate y la verdad es fascino y lo voy a seguir usando y este tengo como para usarlo todo este año porque eso si que duran bastante porque la pigmentación es fenomenal aplicadores de bases ok versión económica tenemos aquí de este lado la esponja de Real Techniques que esta cuesta $5.99 hasta $8 dólares máximo que la pueden encontrar versión cara tenemos aquí la Beauty Blender que cuesta $20 dólares o sea y las dos hacen un trabajo súper espectacular pero lógico la que más me encanta es esta no porque te deja ese acabado hermoso suave en la piel y esta si también muy lindo te aplica muy bien pero si no quieres gastar $20 dólares simple y sencillamente compra esta $5.99 que te deja súper linda la piel la dos esta la uso a diario y esta pues la uso cuando voy a grabar el video o cuando voy a tomar mi foto cuando voy a salir de fiesta y ya bueno casi no salgo pero bueno la dos mis favoritos labiales que uso diarios tengo aquí este de Milani en versión económica Milani que es en el tono mate 62 Blissful este colorcito me encantó y lo uso a diario y pues si fue uno de mis favoritos favoritos bueno y ya en versión más cara tengo este aquí de estilo de estilo que se llama patina este patina muy lindo me fascina porque el aplicador también es muy bonito es un color que lo pueden usar diario y vale la pena el acabado también es mate te dura muchísimo y son divinos me fascinaron y para continuar vamos a hablar de las paletas de sombras las paletas de sombras de este lado tengo aquí la de Kathleen Light que me encantaron los colores es muy buena las sombras tienen una calidad súper súper pigmentada súper buena y la verdad se difumina muy fácilmente y los colores son hermosísimos y ya está costado 14.99 eso es la versión económica y de la versión ya más carita un poquito tenemos de este lado aquí la Model Renaissance de Anastasia Beverly Hills que esta ha sido la favorita de todos y de todas las youtubers todos los make a lover tiene unos colores preciosísimos super la calidad de las sombras o sea por algo cuesta lo que cuesta y súper lindas los colores me encantaron y es la que he usado siempre y tengo varias pero esta es la que como que ha sido mi favorita e incluso la llevo ahora aquí pues está y me encantó la verdad ha sido mi favorita y vamos a pasar con las brochas hablando de brochas bueno no mmm de rubor me encantó esta de Wet n Wild que costaba 1.99 y súper buena súper linda divina preciosa el color bello de Real Techniques tengo esta aquí que es la blush brush que cuesta 8.99 y súper buena muy linda y me ha encantado la tengo desde el año pasado y la uso casi siempre de contour para contornear el rostro de bronzer tengo la que ha sido mi favorita que he usado siempre es de que la compre es la F23 de Sigma muy buena esta brocha cuesta como 27 o 25 dólares por ahí ahí se los dejo pero vale la pena de sombras tengo estas también que han sido las que siempre he usado y ustedes me las han visto usar siempre en todos los videos y es esta la E40 y la E35 que es para difuminar y estos difuminan súper bien para continuar tengo esta aquí que es la F86 que es con la que sello el corrector los polvos y me queda un acabado súper fenomenal espectacular y no me puedo quejar para iluminador tengo esta aquí que es de Real Techniques también que es la que uso siempre casi siempre la he usado tengo esta aquí súper delicadita que me salió en un set de brochas que compre creo que fue en T.A. Mac y es muy delgadita y casi a diario la uso para polvos para sellar la base para todo el rostro para toda la cara o ya me definé esta de Real Techniques que es la Powder Brush me encanta esta brocha súper suave súper delicada y súper económica bueno si económica sí no es tan cara pero vale la pena cómprenla se la recomiendo y vamos a pasar a que a que oh creo que ya es lo último y vamos a hablar no me podía quedar sin mostrar mis perfumes del año en versión no estamos hablando que está súper barato no pero pero bueno ahí anda rondando como por los 35 40 depende creo no creo que no entiendo la verdad es que este es un regalo entonces por eso no sé exactamente el precio pero no es tan tan cara que se diga es esta de Real Techniques de Real Techniques oh my god pero que Dios no es de Real Techniques de Clinic es de Clinic y se llama Happy y la verdad la usé a diario que esto se me terminó también estoy orgullosa de mi vida y la verdad creo que la voy a volver a comprar es súper rica me la regalaron en mi cumpleaños el año antepasado y ahora me va a tocar comprarla a mi y muy delicioso pues una aroma floral fresca y que me encanta siempre en la mañana porque yo voy a usar el perfume en la mañana así como demasiado como que me me da dolor de cabeza y esta la verdad no me encantó muy bonito huele muy rica ya estamos hablando de ya una versión que que cuando se me termine yo no se si la voy a comprar una verdad pero esto también fue un regalo de navidad del año pasado y amo este perfume me encanta el bote como huele huele bonito huele precioso huele elegante huele súper delicioso es un aroma muy fresca muy femenino elegante mejor dicho la más hermosa y la verdad creo que si es cuando se me termine voy a llorar porque voy a tener que gastar 135 dólares porque no cuento este perfume y este fue un regalo también de navidad del año pasado y fue mi favorito de todo el año y bueno chicos y chicas creo que esto ha sido todo por hoy y no se si se me quedaron productos por mostrar pero la verdad es que si se los mostró a todos no iba a terminar este video y muchas gracias otra vez por estar pendientes de mis videos les deseo lo mejor en este año nuevo y espero que por favor me sigan apoyando y ya en el próximo video creo que les voy a traer a otra otras compritas no compritas bueno si pero solo son como dos o tres cosas que tengo que fue una colección pero no voy a hablar de eso ahora porque entonces el video se no voy a terminar ya y bueno les deseo muchas bendiciones a todos y que reciban puras cosas hermosas este año y que pues bueno que más les puedo decir que los quiero mucho que muchas gracias por todo esto y por favor si eres nuevo no olvides suscribirte a este canal y darle like compártelo con tus amigos para que mi canal siga creciendo muchas gracias besos a todos los quiero i